invitado de lujo en nuestra pista de pruebas para nosotros uno de los subs compactos más bonitos del momento el volkswagen t-rock porque decimos esto porque cuenta con una estética polivalente que nos encanta gracias a la combinación de elementos off-road con otros más típicos de un hatchback urbano su techo es de estilo cupé y su frontal es especialmente ancho lo que acentúa su dinamismo y rebaja el centro de gravedad en relación a otros modelos de su segmento lo que repercute en las prestaciones de conducción llama la atención los múltiples elementos cromados los grupos ópticos traseros tridimensionales o la ancha parrilla del radiador esta integra los faros delanteros led cuya carcasa es muy estrecha gracias a la incorporación en el parachoques de otra específica para los intermitentes y la luz diurna el interior destaca por su habitabilidad ofrece cinco plazas reales y un maletero de hasta 445 litros de capacidad equipa de serie volante multifunción faros antiniebla y retrovisores plegables eléctricamente además el sistema de climatización climatronic en nuestro acabado advance otras dotaciones son la pantalla táctil de 8 pulgadas y el cuadro de instrumentos digital entre la tecnología destaca el sistema de frenado anticolisiones múltiples el control de crucero adaptativo mantenimiento de carril activo o el sistema de vigilancia del entorno front assist nuestra unidad de pruebas monta el motor diesel tdi de acceso de 115 caballos se trata de un propulsor 1.6 asociado a una transmisión manual de 6 velocidades ofrece 260 newton metro de par y cuenta con tracción delantera este bloque motor es suficiente para mover con soltura a este coche de dimensiones contenidas aunque tampoco podemos exigirle demasiado en pendientes pronunciadas no hay que olvidar que esta motorización tiene una vocación urbana aunque permita a sus pasajeros viajar cómodamente en autopista o autovía e incluso en carreteras con curvas el volkswagen t-rock es capaz de filtrar bastante bien las irregularidades de la carretera y su dirección es muy suave a pesar de su altura su paso por curva es bastante cercano al que ofrece un vehículo compacto como el golf sin los balonceos y cabeceos propios de un sub la dinámica del volkswagen t-rock se puede resumir con tres ideas generales agilidad en el tráfico y en curva aplomo en autopista y buen tacto de cambio y dirección